Mi nombre es Miguel Comín, soy el director de Fundación Aliados. Fundación Aliados es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la protección del menor en Internet. Para proteger al menor en Internet utilizamos tres grandes pilares. El primer pilar es la educación, porque creemos que hay que educar a los menores para crear un Internet más seguro. El segundo es el desarrollo tecnológico para tener herramientas que puedan servir tanto a los padres como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el tercer pilar es aunar esfuerzos, porque creemos que si trabajamos todos juntos va a ser mucho más fácil proteger al menor en Internet. En el ámbito de la educación, Fundación Aliados lo que intenta es reducir la brecha que hay de conocimiento, tanto entre los niños y los padres como entre los niños y los profesores. Nos hemos dado cuenta que el padre tiene muchas dificultades a la hora de explicar y de proteger al menor en Internet, porque no conoce el medio, a los profesores les pasa exactamente lo mismo. Por esta razón lo que quiere hacer Fundación Aliados es llegar a los padres, explicarles cómo utilizar Internet, no únicamente cómo utilizar Internet para que esté más seguro el niño, sino cómo utilizar Internet también para que el niño se desarrolle. Es decir, Internet nosotros creemos que es algo que es buenísimo y fantástico, y el niño lo que tiene que hacer es desarrollarse y utilizar esa nueva herramienta. Si el padre no conoce cómo defenderle, tampoco conoce cómo sacar el máximo partido a esa herramienta. Los padres también nos dicen muchas veces que ellos pueden intentar educar hasta determinado punto, pero que en el colegio también tiene una responsabilidad de esa educación, y es algo que es totalmente cierto. Por eso lo que intentamos hacer es también ir a los colegios, sobre todo por un efecto multiplicador, donde los colegios pueden llegar al mayor número de niños. ¿Qué hacemos? Intentar educar también a los profesores para que sepan explicar a los menores los riesgos que puede conllevar Internet y también potenciar ese uso de Internet. También nosotros intentamos llegar al menor, es decir, crear impacto directo hacia los menores. ¿Cuál es el problema? Pues que hay 8 millones de menores en este país y es muy difícil. Por eso necesitamos trabajar con todo el mundo. También nos hemos dado cuenta que es muy difícil llegar a los padres, y lo que hacemos es ir a las empresas para poder formar a los padres. Los padres normalmente demandan este tipo de formación, el problema que hay es que el padre muchas veces no tiene tiempo. Y al no tener tiempo, pues lo que necesitamos es estar siempre donde el padre demanda esa educación. Nosotros creemos que aunque nuestro primer pilar sea la educación, esa educación debería estar incluida dentro de los planes de estudios. Y también trabajamos, que está unido al tercer pilar de la Fundación Aliados, intentamos llegar a las comunidades autónomas e intentamos cambiar esos planes de estudios mostrando la importancia que tiene el buen uso de Internet y sobre todo el uso de la tecnología por los menores. El segundo pilar, después del de la educación, como comentaba antes, es el desarrollo tecnológico. Nos hemos dado cuenta también que muchas veces los padres no tienen herramientas o no saben cómo utilizarlas. Por eso va unido tanto la educación como el desarrollo tecnológico. Los padres no saben que tienen formas de poder de alguna forma educar al hijo o saber más o menos qué está haciendo el hijo en Internet para poder saber educar mejor. Lo que nos pasa, y por ejemplo lo vemos en periodos como las navidades o como las vacaciones de verano, al hijo se le entregan dispositivos, pero la gente no sabe cómo controlar esos dispositivos. El padre empieza a saber poco a poco cómo controlar el ordenador, pero otros dispositivos como las tabletas o los smartphones, que cada vez son más utilizados por los niños porque el precio cada vez va siendo inferior, lo que sucede es que con esos nuevos utensilios para acceso a Internet el padre está totalmente indefenso porque no sabe qué hacer con ellos. Por lo tanto desde Fundación Aliados lo que hacemos es trabajar para desarrollar esas aplicaciones o bien trabajar con otras empresas que sepan desarrollar esas aplicaciones y lo que hacemos es intentar que llegue al mayor número de gente posible. Hay tecnología que es muy de nicho, tecnología que es para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo a nivel nacional sino en otros países, y lo que intentamos hacer es desarrollar esa tecnología. Como bien decía antes, intentamos desarrollar la tecnología no haciéndola desde la fundación, sino uno, aunando el esfuerzo de las empresas, pero también lo que hacemos es recoger todas esas aportaciones de gente que quiere ayudar a la Fundación Aliados y lo que hacemos es integrar todo ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico en herramientas. Esto es muy bueno porque es la única forma que vamos a tener la sociedad de crear un Internet más seguro desarrollando tecnología, porque muchas veces son herramientas que desde el punto de vista económico no son rentables, porque son herramientas muy específicas. Por eso es muy importante crear impacto en la creación de un Internet más seguro a través de herramientas que verdaderamente sean eficaces, que ahora mismo muchas veces no existen. Y luego el tercer pilar que va unido a los dos anteriores, y lo vamos a ver muy fácilmente, es aunar esfuerzos. Si queremos crear un Internet más seguro, tendremos que contar con todos los actores, desde aquellos que llevan las redes sociales, desde aquellos que controlan el tráfico en Internet, es decir, empresas, también tendremos que tener de nuestro lado los padres, los profesores, como hemos dicho antes en el pilar de la educación, y también a toda la sociedad, tanto a los políticos, a todo el mundo. Es algo que se ve muy claro, pero que muchas veces no es así. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar todos conjuntamente para crear un Internet más seguro. Un Internet más seguro no únicamente para que el niño esté protegido y más defendido, sino para crear una sociedad que sea tecnológicamente mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque si damos las herramientas y sabemos proteger a los niños cuando utilizan Internet, esos niños, que es el futuro de nuestra sociedad dentro de 15, 20 años, serán gente que estará muchísimo más preparada porque ha tenido un acceso a muchísima más información, más cultura y mejor educación a través de Internet, si sabemos llevarles de la mano y sabemos sacar el máximo partido a esta maravillosa herramienta que es Internet. Desde el punto de vista de la familia, Fundación Aliados lo que tiene muy claro es que es uno de los sitios donde el niño va a aprender. Es decir, hay dos sitios donde el niño aprende, que es el colegio y el otro es la familia. La familia es probablemente el punto básico de entrada de formación y educación del niño. Por lo tanto, el papel que tiene la familia en el caso de Internet es principal o fundamental. Muchas veces también nos hemos dado cuenta como los padres intentan pasarle esa importancia a la escuela y la escuela a su vez a la familia. Como comentábamos antes, es un tema de aunar esfuerzos. Lo que no puede pasar es que la familia pase esa importancia al colegio, el colegio pase esa importancia a la familia o incluso a las empresas que son quienes al final sacan un beneficio de esa navegación muchas veces del niño. El valor fundamental es la familia. ¿Por qué? Porque el niño está siempre metido dentro de ese vínculo, de ese grupo, donde va a aprender no solo de los padres sino también de los hermanos. Nosotros desde Fundación Aliados, cuando tratamos este tema con los padres, nos damos cuenta que formar a los padres significa tener un mayor impacto. ¿Por qué? Porque van a intentar educar a todos sus hijos y también los que nos hemos dado cuenta es que los hermanos mayores también educan a los hermanos pequeños. Por lo tanto, esa formación familiar es básica para el desarrollo y la protección del menor en Internet. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Muchas veces pues que esos padres no están formados y lo que tenemos que hacer es formar a los padres. También nos hemos encontrado que tenemos que cambiar la mentalidad. La familia muchas veces hace cosas unidos, como por ejemplo pueda ser actividades o incluso ver la televisión, pero nos hemos dado cuenta que la familia no navega de forma unida. Es decir, los padres pasan poco tiempo navegando con los hijos y eso es algo que tendríamos que cambiar. Desde nuestro punto de vista también sería muy importante estudiar cómo afecta a la familia a el uso correcto de Internet. ¿Cuántas horas pasan los padres? ¿Por qué los padres no tienen ese conocimiento? ¿Por qué no quieren tenerlo? O si lo quieren tener, ¿por qué no lo tienen? ¿Cuáles son los riesgos que los padres ven a la hora de dejar a sus hijos en Internet? ¿Qué piensan los padres del conocimiento que tienen los hijos y los hijos? ¿Qué piensan del conocimiento que tienen los padres? Haciendo ese tipo de estudios sabremos exactamente cómo el vínculo familiar tiene una conexión con Internet y cómo mejorarlo. Lo que está muy claro es que para poder crear un impacto debemos saber cuáles son las oportunidades y cuáles son los problemas que hay en esa relación. Pero lo que tenemos totalmente claro desde Fundación Aliados es que es básico para la educación que la familia tenga el conocimiento para poder dársela a los hijos. Si no, es algo que es imposible. No podemos dejar la educación no únicamente en el tema de Internet, sino la educación en general en manos de los colegios o las instituciones. Y también sería importante comentar el tema que vemos en estos últimos años, que también está apoyado en el tema de desarrollo tecnológico. El padre o los padres se quejan de una falta de tiempo en la educación para poder educar a sus hijos. Por lo tanto, también una llamada desde Fundación Aliados a que los padres tomen ese tiempo para educar a los hijos, porque si no toman ese tiempo para educar a los hijos, sobre todo desde nuestro punto de vista en Internet, es imposible que creamos un Internet más seguro a través de la educación de los hijos. Por lo tanto, el padre o las familias en general tienen que tomarse un tiempo en este tema porque muchas veces desconocen que existe un peligro para sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!